El caso de Elizabeth trata del análisis a una paciente de 24 años que llega al consultorio de Freud sin la posibilidad de caminar y con muchos dolores en las piernas. Se trata de un caso de la etapa pre-psicoanalítica y es un texto clave para entender cómo Freud va a gestar más adelante su teoría. Miren todo el video porque en la parte final se van a sorprender. Resulta que Elizabeth solía llevar una vida bastante tranquila. Era la menor de tres hermanas que a raíz de reiteradas enfermedades por parte de la madre fue generando un mayor apego a su padre. Él solía decir que Elizabeth era el hijo varón que nunca tuvo y bromeaba con que a causa de su carácter intempestivo e impulsivo le sería complicado conseguir el casarse. A diferencia de sus hermanas, ella se encontraba harto descontenta con la disposición de casamiento y prefería dedicarse al arte u otras actividades intelectuales. Así, en ese tiempo Elizabeth llevaba más o menos una vida ciertamente alegre, hasta que, como en la vida real, cuando todo viene bien, de repente pasa una cosa y luego pasan todas juntas. El padre había llegado a ocultar una enfermedad cardíaca hasta que un día volvió inconsciente a casa y le fue descubierto un edema pulmonar, asegurándole un buen tiempo en la cama. Por supuesto que Elizabeth era la primera en socorrarlo. Hacía de todo para ayudarle. Dormían en la misma habitación, se despertaba de noche ante su llamado y lo atendía en todas sus necesidades. Pese a ello, el cuadro del padre era bastante grave y finalmente falleció. Transcurrido el año de luto, la hermana mayor se casa con un hombre rico y de futuro brillante, pero que era bastante pesado con eso de venite a vivir conmigo. Y Elizabeth, que recién estaba superando la muerte del padre, sintió como una traición esta situación, y sobre que ya le era repulsiva la idea del matrimonio, ahora más todavía sabiendo que su hermana había aceptado tal destino de forma tan sumisa. El matrimonio de la segunda hermana parecía más prometedor. Era de un hombre cordial que no tenía la obsesión de vivir lejos, sino que se mantuvo en las cercanías a la familia. Llegaron a tener un hijo, aunque la alegría se vio turbada porque la madre enfermó nuevamente y requirió una operación. Después de todo lo ocurrido en la familia, por fin pueden descansar en una residencia veraniega, y es entonces cuando Elizabeth comienza a sentir los dolores en las piernas y pasa a ser la enferma de la familia. Los doctores le recomendaron una cura de inmersión en aguas termales cerca de las montañas, pero este viaje se vio interrumpido por noticias desfavorables de su hermana. La segunda, que ahora también sufría de una afección cardíaca y encima estaba embarazada de nuevo, así que Elizabeth y su madre tuvieron que encarar el viaje de regreso de manera urgente. Pero llegaron tarde, la hermana ya había partido, con lo cual la familia aún quedaba más destrozada. A partir de este momento es que se agarraron los dolores de Elizabeth y llega al consultorio de Freud. Y ahora me dirás, che, un bajo en lo que le pasó a Elizabeth y a toda la familia, pero todavía no sé por qué le duelen las piernas a esta chica. Bueno, Freud tampoco lo sabía. Lo que sí sabía es que el dolor no era orgánico, o sea que no había lesión física alguna y que los dolores de Elizabeth habían comenzado en ese tiempo y ella sabía por qué. Así que emprendió una segunda etapa en el análisis de Elizabeth. Acá es importante recalcar un par de cosas. En primer lugar, Freud se vale el método de la presión en la frente. Cada vez que a Elizabeth decía que no se le ocurría nada para contarle a Freud, él presionaba sobre la frente y le instaba a decir lo primero que pensaba, que algo se le debía ocurrir en ese instante. Segundo, que a partir de este método Elizabeth comenzó a relatar nuevas sensaciones, donde lo llamativo era el estar sentada o el estar caminando. Así recordó la vez en que cierto atardecer, un joven la acompañó a casa luego de una reunión social. Aquí comenzaba a hablar de sus relaciones más íntimas. Con él compartían las lecturas y coincidían en las ideas, y solía fantasear con un futuro en el que casados ella no tendría que dejar de lado sus ambiciones. Sin embargo, luego de una tarde que pasaron juntos, al volver a casa encontró a su padre aún más enfermo, y juró nunca volver a dejarlo solo, por lo que se dejaron de ver con este joven. También de cierta caminata que se dio de forma casual con el cuñado en el lugar del descanso veraniego. La hermana mayor había partido de viaje, la madre se quedó en la casa, la segunda hermana no se sentía bien, pero de todas maneras instó a su esposo a ir con Elizabeth de paseo, del cual ella recuerda que volvió muy cansada. Posterior a eso, recuerda otra caminata en un sitio parecido al anterior, del cual también volvió muy cansada y le sobrevivieron dichos dolores. Por último, Freud observó que a medida de que ella contaba su relato, los dolores se avivaban. Intentó utilizar esto a manera de brújula para saber si iban en dirección a la cura. Hasta ahora, esos dolores eran todos derivados de situaciones en las que ella se sentía sola, lo que hacía pensar a Freud que lo usaba de forma simbólica. Es decir, una manera de simbolizar que ella no avanzaba un paso mientras sus hermanas ya encaraban una vida familiar nueva. Y llegamos a la última parte del análisis. Freud parecía ya sospechar por donde venía la mano con los dolores de Elizabeth, pero no estaba seguro. Había descubierto que los dolores que referían al padre se agrupaban en la pierna izquierda, y los que tenían que ver con su sensación de soledad los agrupaban en la derecha. Cierto día, se encontraban trabajando con la enferma cuando escucharon los pasos de un hombre que con voz gentil parecía preguntar algo. La paciente de inmediato resuelve interrumpir el análisis que ha llegado su cuñado y que está preguntando por ella. Justo ese día no tenía dolores, pero al ir a su encuentro se le presentaron los más vividos dolores, casi no podía caminar. Y ahí empezó a unir todo. El viaje, la caminata, la sensación de soledad, los dolores. Y comenzó a pensar que si no era posible que Elizabeth sintiera un enamoramiento por su cuñado, y que los dolores fueran la forma de desfigurar aquello que sentía. Acá es cuando pasa el camp y dice, che, no da. De hecho Freud lo consulta con la madre de Elizabeth y esta dice que hacía tiempo había vislumbrado la inclinación de ella por su cuñado. Que incluso el día de la primera visita pegué él a conocer a su futura novia, creyó por error que le presentaban a Elizabeth y no a la hermana. Y vos dirás, che, cero códigos Freud ventilando con la madre lo que la hija le contó en el análisis. Y sí, a partir de esto Elizabeth se enfurece y se distanía de Freud, incluso con una pequeña recaída. Empezaron a doler de vuelta las piernas. Y no se volvieron a ver. Hasta que pasados dos meses, Freud se entera que su ex paciente va a asistir a un baile. Por supuesto que encuentra una manera de colarse, puesto que por nada se iba a perder de ver a su ex paciente danzando ágilmente. ¡Suscríbete al canal!